Buenos días, de nuevo en mi canal, hoy les traigo un champú anticaspa, cuyo ingrediente principal es el romero, si quieres ver qué más ingredientes lleva y cómo se hace, quédate por aquí. Antes de empezar con los ingredientes les quería pedir, si me regalan un like o suscribirse a mi canal, me ayudará muchísimo en mi trabajo y a poder seguir creando contenido, muchas gracias. A continuación les muestro los ingredientes. 50 gramos de SCI, 20 gramos de arcilla verde, 10 gramos de arcilla blanca, 5 gramos de aceite de almedras, 5 gramos de aceite de jojoba, 5 gramos de aceite de ricino, 1 gramo de tintura de benjui, 5 gotas de aceite esencial de árbol del té, 5 gotas de aceite esencial de romero, 5 gotas de aceite esencial de eucalipto y limón, hidrolato de romero en vez de agua. Comenzamos pesando los 50 gramos de SCI y el que será nuestro tensioactivo que va a hacer que el jabón cree esa espumita tan agradable. Les recomiendo que siempre, cuando manipulen sí o cualquier otro tensioactivo en polvo, siempre. A continuación pesamos la arcilla verde y la arcilla blanca. La arcilla verde tiene poder ser un regulador, ayuda a una limpieza profunda, es anti caspa y además es suavizante. Y por otro lado la arcilla blanca tiene un gran poder purificante, por lo que ambas se complementan a la perfección para combatir la caspa de forma. Cuando ya tenemos nuestra fase en polvo bien pesada, la removemos para que quede todo lo más homogéneo posible. Ahora pesamos el aceite de almendras que es excelente para la caspa y la grasa del cabello. A continuación pesamos el aceite de jojoba que es un excelente sebo regulador del cuero cabelludo y de la piel en general. Pesamos el aceite de ricino que es excelente para combatir la caspa. Una vez tenemos ya todos los aceites pesados, los incorporamos a la mezcla de LSCI con las arcillas y removemos todo. Y a continuación incorporamos los aceites esenciales de árbol del terromero y eucalipto, limón, los tres son excelentes para combatir la caspa y el exceso de grasa en el cuero cabelludo y removemos. A continuación vamos echando muy poquito a poco el hidrolato de romero, siempre es mejor por lo menos para mi gusto incorporar poquito a poco porque si lo hacemos de golpe, se nos va a convertir la mezcla en una pasta bastante complicada de manejar. Así que siempre es mejor hacerlo de a poquito para que luego no sea más fácil a la hora de darle forma. Por cierto la tintura de Benjui la tengo incorporada dentro del hidrolato, así es mucho más sencillo de incorporar ya que al ser una. Cuando ya tenemos la textura deseada procedemos en colocar en los moldes, en este paso lo más importante del enmoldado es prensarlo lo máximo posible, ya que así vamos a conseguir que no se nos rompa el shampoo con tanta facilidad a la hora de usar, por lo que nos va a durar mucho más. Gracias por ver el video. Una vez lo tenemos bien prensado ya podríamos proceder a desmoldar nuestro shampoo y ya estarían listos para usar. Ya tendríamos nuestro shampoo anti caspa. Así que si les ha gustado y llegado hasta aquí y les gusta mi contenido por favor regalarme un like y suscríbete a mi canal hasta la próxima. Gracias por ver el video.